En el boliche el fiador, palmes de la primavera Se armó a la usanza campera, un bailongo de mi flor Arrancó la verdulera, convidándolos al ruedo Y galopeaban los dedos, al sonar de una ranchera Ah, como te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas el colorado Y Cirilo que le insiste, echándole el ojo a Paula No es pa' el gorrión, esa jaula, ni pa'l chingolo, el alpiste Juanamaca la persona, y por ser ancha la moza Deja la rastra brillosa, en la panza de Ramona Ah, como te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas el colorado Un viejito dejó el banco, y aunque jodido he caderas Los mozos dicen de afuera, le mete lindo el lunanco Doña Dora con Leonor, cotorreaban con esmero Ni don Francisco el soguero, sacaba lonjas mejor Ah, como te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito para los dos, y es manso de ancas el colorado Que ya ni duerme pensar Música Gracias por ver el video.